¿Qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, el autismo es un trastorno que se manifiesta específicamente a través del comportamiento. Hablamos de trastorno del espectro autista porque nunca vamos a encontrar dos niños que tengan las mismas manifestaciones, los mismos síntomas. Si bien hay características específicas que vamos a tener en cuenta para hacer un diagnóstico, el espectro es muy amplio, desde niños que no tienen lenguaje a niños que tienen un vocabulario muy amplio, niños que tienen movimiento con las manos, que se llaman estereotipias, berrinches. Hay muchas dificultades a nivel de lenguaje en muchos de los niños al principio, en donde van a tener ecolarias, van a repetir lo que uno les dice, hablan en tercera persona, con lenguaje neutro. Son niños que tienen los intereses restringidos y que generalmente, no todos, pero la mayoría se destacan en algún área, por ejemplo, la pintura o la matemática, la música, tienen muy buen oído musical. Son niños que cuando hacemos un diagnóstico temprano, una detección temprana, se puede mejorar la calidad de vida haciendo una inclusión en lo que es la escuela de enseñanza común. Pero sí requieren de distintos tratamientos, desde el área de psicología, fonodiología, psicopedagogía. ¿Y qué puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano? Principalmente mejora la calidad de vida del niño y de su familia. Muchas veces se confunden a los niños con niños que se portan mal, que no hacen caso, porque se cree que son niños que solamente hacen berrinches, pero en realidad la mayoría tiene crisis, porque no pueden manifestar lo que sienten, lo que les pasa. Está el mito de que los niños con autismo no tienen sentimientos, pero en realidad es que ellos no pueden manifestar sus emociones y sus sentimientos. Entonces, a veces, ante esta frustración, tenemos lo que se llaman crisis o berrinches. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico temprano, vamos a estimular las áreas donde mayor dificultad tengan ellos para poder relacionarse de mejor manera con sus padres, puedan comunicarse. Principalmente ellos tienen dificultad en la relación con los demás, no solo con los niños, sino también en muchos casos con los adultos. Les cuesta comprender las reglas, les cuesta comprender consignas. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir trabajando todas estas dificultades, con puntos urgentes, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Si hay unos papás que tienen sospecha de que su hijo puede ser autista, ¿qué tienen que hacer? Bueno, en realidad los niños no son autistas, sino que tienen autismo. Y los papás se pueden comunicar con el grupo de padres TGDT a Padres Alta, que, bueno, la experiencia de otros papás siempre los va a ayudar, los va a contener, los va a asesorar. Y, bueno, el grupo TGD Padres también tiene un equipo de profesionales que realiza los diagnósticos de manera gratuita. El papá tiene que tener en cuenta si su niño no lo mira a los ojos, si no habla hasta la edad de dos años, o si hablaba y dejó de hablar, si tiene movimiento con las manos, si camina en puntitas de pies, si hace berrinches, o no se relaciona con sus compañeritos. Todas esas cosas los papás tienen que tener en cuenta. Entonces, si detectan alguna de estas cositas, hacer la consulta con el grupo de padres o con un profesional para poder trabajar desde temprana edad. Y, bueno, nosotros lo que estamos luchando con el grupo de papás y el grupo de profesionales es ir por una ley de autismo, ¿sí?, en donde haya igualdad de condiciones para todos los chicos, para que puedan tener acceso a lo que es la escuela de enseñanza común, porque hoy por hoy es muy difícil poder incluir a estos niños en la sociedad que tienen el mismo derecho que otros niños. Pero, bueno, la falta de asesoramiento, de capacitación y de información nos pone muchas barreras. Entonces, la idea es concientizar y informar a la sociedad para que haya mayor aceptación de estos niños y puedan tener los mismos derechos que los demás y puedan tener una vida dentro de todo normal con una mejor calidad de vida.